qué tal mi gente cómo están cómo están es un placer estar con ustedes nuevamente nuevamente un vídeo en una nueva enseñanza espero que se encuentre bien espero que la estén pasando bien de quiera que estén yo aquí siempre con mi vídeo con mi enseñanza con mis motivaciones de negocio dándole un poquito aquí de información muy valiosa muy importante no importan las condiciones que estemos vestidos o en el lugar donde estemos lo importante que le traigo aquí en este vídeo es la información y estaremos hablando en este vídeo de cómo cobrar la hierba como cobrar la hierba porque estas cosas son tienen muchos detalles que tienes que tener en cuenta para dar el precio de tu trabajo de la hierba porque si no está actualizado con los precios con los precios de la hierba con el tiempo quizá tienes que actualizar te normalmente lo que es el trabajo de la jardinería me imagino que todos los negocios tienen este estándar que tiene que estar modificando los precios tanto las instalaciones por cada sea por hierba por mantenimiento tiene que estar actualizando porque les voy a explicar por qué en este vídeo porque el pale de hierba no hay un precio exactamente fijo que se diga esto vale tanto por pale de hierba por plantarlo te voy a estar explicando por qué no hay un precio exacto en este tema en este vídeo estaremos hablando de cómo cobrar cómo dar un estimado cómo estimar te invito a que te quede hasta el final porque sé que este vídeo te va a servir de mucho si eres si estás empezando en el mundo de la jardinería ya sea en tu negocio o quieres hacerlo tú mismo bueno mi gente en primer lugar que tienes que tener muy en cuenta este es un factor un tema muy largo pero trataré de hacerlo un poco corto y es tratar de explicar lo más que puede en este vídeo para no hacerlo tan largo respecto a esto de la instalación de la hierba del gras de la grama no sé como tú le llama como tú lo entiendes bueno también otro un punto que es muy importante que los estados en este estado de miami florida es un precio quizás en otro estado sea otro precio quizás el que el youtuber que te esté hablando de este tema o la si él tiene su compañía o su negocio quizás esté en otro nivel me imagino que los precios van a ser diferentes porque como ustedes saben mi gente todo funciona a tu nivel como tú vas creciendo no es lo mismo dar un precio cuando tú estás empezando que tiene necesidad de trabajo que no tienes trabajo que no generas trabajo tú haces un base un trabajo y por equipe poca edad de ganancia tú haces el trabajo ahora si hablamos de una compañía que está estable que está con muchos años de experiencia me imagino que los precios cambian me imagino porque tienen un equipo tienen un agente tienen seguro tienen esto tienen el otro tienen contrato mucho más importante me imagino que no van a dar el precio van a tener sus precios pero no es porque exactamente el precio de ese palo sea ese no te quiero entender que ya porque esa gente esa compañía grande tienen alterados los precios o esos precios de su nivel de su experiencia de lo que ellos ponen no nosotros vamos a cobrar tanto porque es nuestra empresa y generamos tenemos x generamos o sea su nivel de capacidad de como empresa no va no cojan o no coja o no debemos coger o sí o no el estándar de esos precios porque si nosotros estamos empezando un negocio no voy a cobrar por un ejemplo voy a cobrar mil dólares el palo de hierba como lo tal vez los cobran empresas compañías grandes que tienen 50 años en el mercado 100 años 20 años o 10 años o que dio 15 años en el mercado cobran a mil pesos el palo de hierba la instalada y yo tal vez lo estoy cobrando a 600 dólares a quien va a coger en este en este punto no voy a coger de mil dólares vamos al precio de mil dólares porque me quedan más ganancias mi gente tiene que tener muy en cuenta en qué nivel tú estás en qué nivel tú estás aquí en estos temas no vamos a hablar de precio y que te voy a dar un precio y te lo voy a poner no yo te voy a hablar con mi experiencia que yo veo el mercado que veo mi capacidad de negocio que veo mi altura y no dejarse llevar por precio porque todo mundo quiere dar un precio alto para que quede ganancia en tu negocio o sea quieres ganar plata te quiere ser prácticamente millonario en un trabajo y déjame decirte mi gente que así no vas a conseguir trabajo si estás empezando este negocio no vas a crecer tan rápido porque vas a querer ganar demasiado dinero en un trabajo uno nadie te conoce dos los clientes no van a depositar cierta cantidad de dinero en una persona que está empezando que no tienes tanta experiencia o quizás cuando es recomendado pues el cliente tiene más confianza porque recomendación pero mi gente esto de los precios tanto como el pale de hierba la instalación de la gravilla los mantenimientos esos son únicos únicos en tu empresa en tu gasto de tu negocio creo que esa es la respuesta de los precios de los negocios todos los negocios que funcionan diferente te explique depende la posición el tiempo la experiencia y la capacidad que tú tengas como negocio pero en estos vídeos estaremos hablando de mi capacidad y te voy a decir la fecha en el año que estoy grabando este vídeo que el 2021 porque quizás estos precios en 10 años en 10 años o en dos años si lo aplican te van no van a servir porque tienes que actualizar tus precios porque porque todo está todo funciona a nivel de capitalismo o sea todos todos coge valor todo coge sube cada día el mantenimiento de tus máquinas sube tú no hoy en este en este tiempo pagamos un ejemplo a 15 dólares ahora quizás en dos años tres años tenemos pagando 18 pesos la hora los materiales hace dos años el pal de hierba valía no sé 160 dólares ahora después de tres años el pal de hierba está en 200 240 está subiendo tienes que actualizar todos tus precios en tu negocio de tu bueno hablemos de jardinería porque esto es lo que yo me dedico la jardinería aquí en miami no vamos a también a comparar los precios de otros estados ni de otras compañías que están en otro nivel como les acabo de explicar no se agarren de eso tienen que ser una persona que tienen que estudiar mucho los precios su capacidad lo que hacen de ahí tienen que coger los precios para que puedan crecer y coger clientela rápido para crecer sino mi gente van a pasar como muchos colegas muchos amigos que tienen casi 15 20 años en el negocio y le ha costado 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 levantarse en primer lugar porque antes no habían tutoriales según pues no habían tantos tutoriales como quizás hay hoy muchas personas que lo dedicamos a transmitir un poco de conocimiento de lo que hemos aprendido a través del tiempo de la jardinería entonces mi gente no quiero hacer el vídeo tan largo pero déjame decirte que resumiendo te hay muchos factores que tienes que tener en cuenta para dar un estimado sea de cualquier tipo de trabajo de jardinería o también me imagino yo que para cualquier tipo de negocios ya seas techero pintor albañil de cualquiera tienes que estar actualizando tus precios porque los materiales suben cada día el labor cada día está más caro los impuestos todo está subiendo tú tienes que actualizar tus precios pero en este momento este es una idea para que tengas idea como en qué tienes que pensar antes de dar un estimado en todas estas cosas que te acaba de explicar me entiende entonces tienes que ver en primer lugar cuánto está en este momento el pale de hierba cuánto cuesta por cuántos pales están contratando para plantar si vas a plantar un pale de hierba si vas a plantar 5 o 10 pales yo te sugiero que si vas a plantar de 5 o 10 pales de un buen precio que le da un buen descuento porque es cantidad otro si es un paleo o dos pales de hierba que es poco tienes que cobrarlo más porque va a dedicar casi tu tiempo va a dedicarle tiempo tiempo más que todo es tiempo a un pale de hierba otro tienes que ver que el pale de hierba donde lo vas a plantar que esté si un terreno limpio que no lo vas a ir a tirar la hierba ese es un precio si hay que remover la hierba ese otro precio si el terreno donde vas a plantar la la hierba quiere el cliente que remuevan remuevas árboles o piedra o árbol o roca o tal vez hay hueco en el terreno el cliente también quiere que tú lo empareje tienes que emparejar tienes que comprar tierra lo que la instalación del pale de la hierba es aparte yo por ejemplo lo que es con la instalación de tierra así hay que echar tierra yo cobro por yardas te estaré hablando en otro vídeo como cobro la yarda de tierra entonces todo esto todo esto tiene que mirarlo dar un estimado fijar cómo está el terreno para tú dar el estimado del pale para que no te vayas a embarcar porque si te vas a cobrar un ejemplo bueno yo ahora mismo estoy cobrando depende depende 600 dólares por un palo de un pale de hierba la instalación porque esto es por pale por pale todo costo comprar la hierba de libre instalación pero hay que ver que si hay que hay que poner tierra así que emparejar si es una casa nueva que nunca ha habido hierba que está el terreno limpio todo eso mi amigo tienen que verlo para poder dar un precio y hacer sus números yo pienso que te agarres de tu experiencia de que veas el terreno que calcule el tiempo cuánto te llevas y de ahí te agarres para dar un precio pero porque no hay un precio exactamente fijo que ese día que se cobra por pale al menos yo lo pienso así lo veo así de esta manera no te quiero dar un número exacto en este vídeo porque no quiero que te vayas a embarcar con el precio pero fíjate de todo lo que te acabo de hablar mi amigo todo esto de lo que te acabo de hablar que si hay cómo está la preparación si cómo está la cantidad cuánto es la cantidad de pales de hierba este si tú cobras 600 dólares por un pale todo costo y se te va a instalar por pale y medio pues tú cobras 300 por medio pale y si es la mitad de medio pale un cuarto pues tú cobras 75 y así va y si va hay que comprar 10 piezas 20 piezas pues tú después lo divide a cómo sale cada pieza la instalación porque el pale trae 180 piezas de hierba y así vas calculando la matemática y tienes que ver como te dije lo como está en ese momento es el lugar el lugar para plantar la hierba para que pueda dar un precio y puedas sacar tu matemática bueno entonces mi gente aquí le trae un bastante bastante ideas de chip de cómo estimar lo estimado del pale de hierba como actualizar te esté como te digo te transmití de aquí de miami florida este el estado donde vivo me dedico a la jardinería mantenimiento plantar hierba jardines diseño instalaciones de piedra de todo tipo de piedra de mármol de todo tipo de colores este aquí te dejo esta información espero te sirve espero te dé una idea no te doy un 100% número pero yo actualmente ahora aquí estoy cobrando 600 dólares el pale lo mínimo habrá nuestros otros lugares que cobro hasta más 800 mil dólares depende lo incómodo o depende qué tan incómodo que traje tanto de trabajo me voy a llevar instalando ese ese pale de hierba y también la cantidad entonces mi gente aquí le quise traer esta información muy importante es muy importante para ustedes también que si lo quieren hacer para ustedes que están empezando el negocio de la jardinería si te gusta lo que hago darle un me gusta suscríbete ya que ustedes los oyentes o los que miran los vídeos no le cobramos por ver los vídeos aquí no estamos para estamos para ayudarlo para apoyarlo y también para crecer personalmente nosotros también vamos a decirlo de esta manera entonces suscríbase al canal ya que yo en estos vídeos siempre estoy tratando de subir más que todo de jardinería tutoriales de jardinería pero también en su vídeo de motivaciones de economía de administración de dinero de motivaciones personales también de vez en cuando subo un vídeo si quiere entrar al menú de mi canal le das clic en el menú ahí van a aparecer todos los 90 a 80 vídeos que tengo que que escoge el que te guste el tema que quieres escuchar especialmente de qué es lo que te quiere dar de informar que ahí en el muro de youtube en mi canal ahí están todos los vídeos puedes ver el contenido el subtítulo de qué se trata cada vídeo si es de precio de grama de otro tipo vamos subió otro vídeo de otras cosas y recuerda que te saludo le transmitió daniel de aquí del de jayton landscaping de aquí de miami bueno mi gente gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo gracias por todos los suscriptores que me están apoyando mis amigos que me están apoyando de esta manera para mí significa mucho porque me motivan a seguir haciendo vídeos este donde quiera que esté quizás no son profesionales mis vídeos porque estamos empezando aquí en el mundo de los vídeos de youtube no es fácil pero bueno espero que el conocimiento que sé que este conocimiento es muy importante para las personas que verdaderamente lo quieren y lo necesitan pero siempre y cuando lo pongan en práctica lo que le estoy diciendo si no no pasa nada entonces mi gente le estaremos subiendo más tutoriales de jardinería de todo un poco vendrá en este canal nuevamente gracias de corazón por el apoyo los veo un próximo vídeo en una nueva enseñanza un nuevo tip de negocio de jardinería y esto es también estas estos estándares para otros negocios también porque hay que actualizarse y saber cómo está el movimiento del trabajo para poder dar un precio un precio bueno es la clave de conseguir trabajo de crecer porque no puedes alterar los precios porque no te no te van a dar ese trabajo porque estás pidiendo demasiado estás perdido no sabes lo que estás haciendo no sabes lo que está un precio no te dejes llevar porque por esto de que en un primer trabajo hacerte millonario no recuerda que la experiencia del trabajo es muy importante que te quiero entender con esto y yo lo aplico yo digo yo voy a hacer este trabajo yo en este trabajo me voy a llevar digo yo con mi trabajador y yo tantas horas de trabajo lo voy a hacer en un día vamos a invertir en dinero o plata cuesta tanto 500 dólares un ejemplo digo yo ya todo costo 500 dólares y ahí y ahí en adelante depende de ti cuánto tú quieres ganar de que te quede de ganancia decimos ejemplo un ejemplo este trabajo vale 500 dólares voy a cobrar mil dólares tú estás buscando 500 dólares de ganancia tú tienes que ver si el trabajo es chiquito o es grande porque puedes puedes cobrar mil 500 dólares para decir que me quede en mil dólares o puedes decir recuerda que tú eres el dueño de tu negocio o sea tú estás poniendo el precio de tu trabajo pero no te dejes llevar porque vengo a hacer negocio vengo a hacer plata yo voy a hacer dinero yo no quiero que me van trabajar si te estás pensando de esa manera no va no te van a dar el trabajo te va a caer el trabajo escasamente por el salteado porque estás alterando la ganancia porque tú tienes el control de tu ganancia cuánto tú quieres de que te quede ganancia yo te digo el consejo que te doy que no seas tan ávaro tan ambicioso tan abarcador como aprovechador o hacerte querer hacerte millonario no mi gente por ejemplo yo si yo un trabajito de 500 pesos de labor de todo me puedo buscar en el día me contento estoy que me queden 300 o 400 pesos libre en el día 200 pesos en el día libre porque porque el trabajo es 100% que te lo van a dar y es más rotativo hay más recomendaciones por el buen precio no estás perdiendo pero no y no está ganando demasiado dinero pero no estás perdiendo entonces usted llega a crecer y la gente está contenta porque das precio justo y te queda como negocio te queda te va quedando te va quedando y de poquito en poquito vas creciendo y creciendo aplica esa fórmula que es muy importante no aplique la fórmula de que me voy a ganar mil dólares en un trabajo porque es que ni te van a dar el trabajo bueno mi gente espero les sirva este consejito los veo un próximo vídeo